Aquí la información del mundo de los espectáculos. En este próximo mes de agosto se lanzará el disco número 10 de Edith Márquez. El disco se titula Emociones. Y bueno, es un disco completamente ranchero. Es una gran sorpresa para sus fans. Ya se han dado a conocer los temas que tendrá este nuevo material discográfico y ahí les va. De verdad es impresionante. Algunos de los temas suenan muy muy fuerte y creo que va a ser un verdadero éxito en la carrera de Edith Márquez. De que te quiero, te quiero al lado de Vicente Fernández. Es una canción interpretada en este disco. Si amanece, un tema compuesto para Manuel Alejandro. Sin él, que cantaba Marisela. Luna, que cantó en su momento Ana Gabriel. Procuro olvidarte, este tema emblemático del compositor Manuel Alejandro. Mi amante amigo, tema que interpretó Rocío Jurado. La camisa negra, que cantaba Juanes. Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra. Todavía, que interpretó Armando Manzanero. Ódiame, como fui a enamorarme de ti, de Marco Antonio Solís. Hasta que amanezca, de Joan Sebastián. Como tu mujer, este tema que cantaba Rocío Durcal. Ella lo va a interpretar al lado de Marco Antonio Solís, el Buki. Y bueno, como bonus track, vienen Mírame y Mi Error, Mi Fantasía, también a ritmo de mariachi. Así que Edis Márquez tiene emociones a partir de agosto. Gracias al club Mírame y al buen Roberto por mandarme esta información. Pueden seguirme en Twitter como Alejandro Zeta Radio. Les informó Alejandro Zúñiga.